Es un fin legítimo de los estados evitar que las personas se perpetúen en el poder porque evidentemente la permanencia por largo tiempo afecta la independencia y la separación de poderes. En ese sentido han impetrado diputados como decía recién yo y tenemos en línea a uno de los diputados, ex diputado, mandato cumplido, tuve el gusto y el honor de compartir con él la bancada de Juntos por el Cambio que es el querido amigo Mario Garce. Mario, querido, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes Jorge. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por tus palabras. Y bueno, me parece que hiciste un recorrido bastante claro y contextualizar un poco la situación grave que en este caso, bueno, de la provincia de Formosa. Así que, bueno, en primer lugar quería saludarte a vos. Como vos decís, un gran amigo, una linda experiencia. Tuvimos en la Cámara de Diputados también, así que compartimos un montón de buenos momentos. Así que lo recuerdo de manera posible. Y bueno, la situación de Formosa hoy nuevamente está en la agenda. Así como en su momento fue la pandemia, Formosa también por las medidas, por las políticas públicas que implementó el gobernador Infran y su gobierno puso a Formosa como un modelo en el cual todos sabemos que de alguna u otra manera no tiene ninguna afinidad con un sistema de carácter democrático, una república donde se respetan, como vos decías recién bien, los derechos humanos. Y viene a colación un punto que vos señalabas muy bien de la carta de la OEA, justamente donde clarifica de alguna u otra manera, porque esto creo que es un planteo que hizo Colombia, y clarifica el aspecto que considera que la reelección indefinida no representa o no vulnera un derecho humano. Entonces, creo yo que es un punto de un organismo internacional que clarifica, más allá de que creo que nuestra Constitución Nacional es muy clara, porque uno cuando escucha muchas veces a referentes del oficialismo, en este caso de Formosa, del Partido Justicialista, habla mucho de la autonomía, hacen hincapié en el tema de que las autonomías provinciales, pero bueno, eso no se puede tomar lisa y llanamente de manera descontextualizada, es decir, tenemos una Constitución Nacional, hay tratados internacionales, hay resoluciones de alguna u otra manera como esta de la OEA, me parece que ponerlo en contexto viene bien, y más allá de un planteo que puede existir o que ya ha existido con anterioridad sobre este tema de la relación indefinida de Infran, creo yo que el sentido común nos muestra un montón de aspectos que tienen que ver quizás con el respeto a la división de los poderes, el apego a la ley, a la misma Constitución Nacional, que sin lugar a dudas sostengo que una reelección indefinida en una Constitución Provincial va en contra de estos principios de la República que hacen a la primacidad de la ley, la igualdad de la ley que es muy importante también, el volante de la ley, la periodosidad de los mandatos o de los cargos, y bueno, y otros principios republicanos que me parece que la relación indefinida colisiona justamente con estos conceptos, estos principios. La presentación la hizo Fernando Carvajal, ¿no? Sí, una de las presentaciones realizó el candidato gobernador de nuestro partido, después hay dos presentaciones más también, otro del radicalismo, pero todos van en la misma línea, es decir, el fin, lo que busca es justamente, es decir, por un lado plantear la inconstitucionalidad, como en el caso de Fernando, pero después hay otros planteos que hacen más que nada la cuestión, a través de la figura de Amparo, a través de otros dirigentes, están esperando justamente la presentación o la oficialización de la candidatura de Infran para hacer el planteo, así que, pero el fin último me parece que es el mismo, es decir, el hecho de que no se puede permitir que las relaciones indefinidas se sigan de alguna otra manera con vigencia en nuestro país, porque hay una constitución nacional que, más allá de que todos sabemos que las provincias son autónomas, pero hay que contextualizarlo, es decir, el artículo 5, justamente uno de los planteos, o una de las cuestiones que todos sabemos tiene que ver con el hecho de que, es decir, las constituciones provinciales deben respetar la forma de gobierno representativa, republicana, deben respetar lo que dice la constitución nacional, bueno, me parece que en esa línea también se debe considerar el artículo 5 de la constitución nacional, el artículo 1 también. Sí, a veces, vos sabés que yo he tenido alguna diferencia con algunos constitucionalistas que me dicen, bueno, pero las provincias pueden, en el servicio de su autonomía, cuando dictan sus constituciones, poner las relaciones indefinidas, porque esto no atentaría contra el sistema representativo republicano, pero porque, claro, la constitución agrega que asegura la administración de justicia, el régimen municipal, la educación primaria, y todo eso aparentemente mal, porque tampoco la administración de justicia está bastante flojita de papeles en Formosa, y la educación primaria, por cierto, también, pero lo que a mí me hace más ruido de todo es que debe ser bajo el sistema representativo republicano. Yo he tenido una discusión con algunos constitucionalistas, y algunos que trabajan conmigo que me dicen, mirá, yo mucho de este tema no quiero hablar porque me parece que Formosa tiene razón. ¿Cómo va a tener razón? Le digo yo, si está tentando contra lo que dice el artículo 75, lo que dice el artículo 75, inciso 22, hay gente que a veces le molesta que uno cita artículos y todo, pero ¿sabés por qué lo hago, Mario? Porque para que la gente agarre la constitución y la mire, y porque si la gente, yo creo que si en una clase de educación democrática o formación cívica y todo, se enseñara la constitución, y que si incluso, yo me acuerdo que llegó un punto que la tengo memorizada, o sea que me parece que es el pacto constitutivo de base de una sociedad, si vos no lo conocés, viste, ah, bueno, no, dice esto, la verdad que, ¿cómo podés después ejercer legítimamente tus derechos? Por eso creo yo que... Sí. Sí, no, te escucho, te escucho, te escucho, te quería agregar algo. Sí, sí, agregá, 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 Marito. No, 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 lo que te decía es que, es decir, bien lo decís vos, fíjate que hay una serie de normas que de alguna u otra manera pueden estar en contradicción con la reelección indefinida en Formosa. Claramente, vos lo decías recién, los tratados internacionales que adhieren la Argentina, después estos artículos, el 1 y el 5 de la Constitución Nacional, y después, es decir, me parece que si uno lo pone en contexto también lo que representa, es decir, porque qué es lo que, de alguna u otra manera, estar en una democracia, en un sistema republicano implica, es decir, no es únicamente ir y votar de manera periódica, es decir, implica un montón de aspectos, y en Formosa, de alguna u otra manera, se puede decir, con este sistema de reelección indefinida, esta consolidación del poder, se encuentran con los principios democráticos que tienen que ver quizás con el tema de la participación política, pero a través de manera transparente, de manera idónea, se puede decir, y por el otro lado también, el tema de la autonomía, lo que tiene que ver también con la independencia de los poderes, que hoy, de alguna u otra manera, en Formosa, está muy cuestionado, es decir, es un hecho, es un dato objetivo, el hecho de que la justicia de Formosa, el Poder Judicial, no funciona, no está a la altura de las circunstancias para resolver los problemas como en este caso, es decir, por eso, todos los planteos directamente van a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque todos sabemos que es una escribanía, lo mismo que el Tribunal Electoral Permanente en la provincia de Formosa, es decir, pero esto, esta reelección indefinida o este artículo que permite la reelección indefinida en Formosa es lo que llevó justamente al abuso muchas veces y a la concentración del poder de Infram y el detrimento, se puede decir, de los ciudadanos, es decir, claramente en función a estos principios, es decir, porque vivir en democracia, reitero, no es únicamente votar, es decir, la calidad democrática se nieve con la participación ciudadana, con la libertad de expresión, con la información, con la rendición de cuenta por parte de los funcionarios públicos también, es decir, todos estos aspectos democráticos, yo estoy convencido y estoy seguro que hoy están lastimosamente vulnerados por este sistema de reelección indefinida. Podemos agregar otros aspectos que tienen que ver quizás con la utilización de los recursos públicos, es decir, donde no se distingue partido político, recursos públicos y el candidato, en este caso Infram. Entonces, hay un montón de aspectos que me parece que conlleva. Y yo creo que también esto, y fíjate, capaz Jorge, vos sabes mejor que yo, lo que fue, es decir, la intención justamente del constituyente en el año 94 fue limitar, es decir, las reelecciones. Me parece que en esa línea se discute, ¿sí? Quizás la Constitución Nacional no lo dice directamente, pero lo que intenta el legislador o lo que se discutió es limitar, es decir, en cuanto a la duración del mandato y la posibilidad de ser reelecto. Es decir, me parece que ese es el espíritu, el trasfondo de nuestra Constitución Nacional, y me parece que más allá de las autonomías provinciales, viniendo el artículo 1, sistema republicano representativo federal, ninguna provincia puede estar en contra de esas líneas de acción. Y me parece que el constituyente ya en el año 94 fue en esa dirección en tratar de limitar, por lo tanto, va en contra de la reducción de inmecidad. Y el fallo de... Hay fallos, el de Unión Cívica Radical contra Santiago del Estero, que ya tiene casi 10 años, que dijo que las constituciones... Que la prohibición de reelección de los cargos ejecutivos que puedan incluir las constituciones provinciales, no vulneran la Constitución Nacional ni la Convención Americana de Derechos Humanos, diciendo, o sea, contrariamente, o sea, que la prohibición de reelección se incluyen esas... Que puedan incluir, o sea, a contrario senso, es que la reelección vulnera la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo dijo también, bueno, el mismo kirchnerismo con el Ministro de Justicia, o mejor dicho, de Aplites Judiciales, Martín Soria, se presentó en su momento el impulsor de una demanda contra... De impidió al gobernador de Río Negro ser reelecto, o sea, le dio la razón a él. Te agrego otro, Jorge, fijate, dentro de los principios republicanos, el tema del principio de igualdad ante la ley, fijate cómo se vulnera en este caso, es decir, nadie va a discutir que Infran tiene una ventaja a cualquier ciudadano, es decir, cualquiera de nosotros, al momento de participar en una elección, es decir, en cuanto a la cantidad de años que está en el poder, es decir, ocupando cargo en el poder ejecutivo, acuérdate que él fue, desde el 83 al 87, fue diputado provincial, después fue dos veces vicegobernador gobernador de Vicente Joga, y de ahí en más del 95 hasta hoy, gobernador de la provincia de Formosa, es decir, la recuperación de la democracia siempre ocupó un cargo público, pero lo que te quería decir es, el principio de igualdad ante la ley está vulnerado también en este caso, teniendo en cuenta la gestaja que tiene Infran con relación a cualquier otro ciudadano, es decir, y más todavía las denuncias que tienen que ver con la utilización de los recursos públicos, el mal manejo, muchas veces de aspectos que hacen a la publicidad de los actos de gobierno, es decir, un sinnúmero de cuestiones que creo yo también que vulnera municipios republicanos. Totalmente de acuerdo y realmente que estemos hablando en pleno siglo XX de esto, en pleno siglo XXI, perdón, de esto, es lamentable, sobre todo cuando uno, en estos días viste que hubo elecciones en distintos lugares y la verdad que hay que explicar a la gente porque la gente dice bueno, pero en algunos lugares fueron separados juntos por el cambio en dos listas, igualmente hubiera sido en una sola lista no hubieran ganado ni en Tierra del Fuego, ni, bueno, en La Pampa no, porque en La Pampa fue una sola lista, ni en Tierra del Fuego, donde fue nuestro amigo Tito Estefani por un lado, ni en La Rioja, ni tampoco en donde se votó también en San Juan, aunque no se votó para gobernador, ¿y esto por qué es? Porque a esa reelección que vos llamás, que llamamos esa reelección indefinida, que es un señorío feudal, a eso se agrega además que el empleo público tiene niveles soméricos, o sea, la gente que depende, como digo yo, de la teta del Estado, esa gente generalmente es conservadora, no quiere cambiar el estatus quo, llegó de la mano, en este caso, llegó de la mano de Infran, entonces esa gente dice, no, ¿qué voy a cambiar? Por eso es que ganan como ganan los oficialismos en las provincias, sobre todo cuando se despegan, como están haciendo todas las provincias peronistas, sobre todo se despegan de la elección nacional, entonces si a eso vos le agregás la reelección indefinida, con la caja que tienen que aparte les manda las remesas de los ATN que les manda el gobierno nacional, de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, entonces esto nosotros, ¿te acordás que votamos el famoso pacto fiscal, que tratamos de corregirlo, pero que evidentemente sirvió para exacerbar que las provincias tuvieran más fondos para hacer clientelismo político, Sí, seguro, por eso, no es únicamente la reelección indefinida, el modelo infranista vos lo tomás, como vos bien lo señalabas recién, es decir, un conjunto de cosas que te llega como resultado justamente de lo que uno no quiere, cuando uno vive en democracia, es decir, busca qué es lo que busca, la participación ciudadana, el respeto a la libertad de expresión, las oportunidades laborales también de mucha gente, es decir, que puedan llegar más inversiones, que se respeten las instituciones, la seguridad jurídica, digo, es decir, todo este modelo de infran va a contramano quizás de esos aspectos de que uno como ciudadano quiere vivir. Seguro. Con esos parámetros de calidad democrática, entonces, bueno, yo creo que más allá de las presentaciones y el planteo de relación indefinida, yo creo que, obviamente, el ciclo de infran ha terminado hace mucho tiempo, ya no, creo que la sociedad formoseña no le puede ofrecer algo distinto, inclusive no solamente desde la oposición pasaron generaciones, sino que dentro del mismo oficialismo hay muchos referentes y gente político y quizás podían tener una oportunidad o podían hacer algo a favor de la sociedad, del pueblo, y no tuvieron justamente porque fueron opacados por un dirigente de esta característica como Gilles Linfran, vivo. Muchísimo. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad, veremos más allá del vivo, de la corte, también está la responsabilidad de nosotros como oposición en tratar de estar a la altura de la circunstancia, no solamente con este planteo, sino también mostrando un camino distinto. Es decir, yo creo que la sociedad formoseña se merece un proyecto quizás distinto que demuestre que puede ser mejor, ¿no es cierto? Muchísimas gracias Mario querido y esta conversación fue muy buena para viabilizarla a la que hacemos habitualmente por WhatsApp. Y un abrazo grande a Fernando Carvajal y espero que tengamos porque es para bien de todos éxito en esto. Muchísimas gracias. Gracias Jorge.